Hola, ¿cómo están? Este video es un video muy personal, muy privado y es muy importante para mí porque mi esposo, bueno, aparte de que siempre tenemos cerquita la imagen de su mamá que muy fallece hace unos varios años, mi esposo llegó anoche muy preocupado por las cosas porque si viene la temporada más difícil de su trabajo que es la temporada de impuestos y me llegó a la cama y me dijo, ¿sabes qué? te quiero pedir un favor y le dije, ¿qué? y sacó del bolsillo esto y le dije, ¿qué es eso? y me dijo, mira, como tú restas el rosario todas las noches, te quiero dar esto que es muy importante para mí y lo sacó. Este es el rosario personal de su mamá y es un rosario que su mamá siempre tenía cerca, por un lado está la Virgen con el niño y por el otro lado está el salvado corazón de Jesús y bueno, aquí está Cristo y me dijo, yo sé que mi mamá querría que tú tuvieras este rosario y sé que si tú con toda la fe y el amor que le pones al rezarlo, rezas este rosario que es de mi mamá, pues todo va a salir muy bien y eso fue algo que a mí me tocó el alma porque no me esperaba que él me regalara el rosario de su mamá y es un regalo muy especial, muy importante que quería compartir con todos ustedes, contarles de esto, que justo me acordé de un vals peruano que dice, devuélveme el rosario de mi madre o algo así y bueno, sé que eso no va a pasar conmigo, pero él me dijo en la primera vez que yo creo tanto en Dios, creo tanto en la Virgen, creo tanto en todo esto y mi mamá creía tanto que yo sé que ella está feliz ahorita porque tú estás conmigo, así que tú estás en la encargada de conservar su rosario, así que a partir de esta noche los rosarios que recen, bueno la mitad del rosario que recen porque a veces me quedó dormida la mitad del rosario, van a ser con el rosario de la mamá de Tommy y con toda la fe y el amor que mi mamá me enseñó a rezar. Y nada más para que vean, mamás jóvenes que tengo ahí, muchas amigas, mamás jóvenes, sobrias, mamás jóvenes, que lo que uno le enseña a los hijos se queda para siempre, así que desde chiquititos a enseñarles a rezar porque eso se queda en lo más profundo y en algunos momentos cuando uno no puede más en la vida uno recurre a esa fe, esa fe que uno aprendió desde que uno era así, pequeñito. Nada más gracias por verme en mi canal, chao.